Como en todo el mundo, las fiestas navideñas son especiales para los habitantes de Nuevo León que acuden a las Ferias del Pino, las cuales representan una labor especial porque reúnen el trabajo artesanal de diferentes partes del país para satisfacer las necesidades de la época. Daniel Evaristo Melchor, responsable de una de las Ferias del Pino de la ciudad, explicó que su trabajo comienza meses antes de estar listos en diciembre con los pinos procedentes de Estados Unidos y Toronto, Canadá. Para poder montar esta feria nos preparamos con unos tres meses de anticipación alrededor de octubre, septiembre, cuando se empiecen a hacer los pedidos para que cuando se vayan llegando las fechas ya esté aquí, nosotros podamos acomodar todo y tener la mercancía necesaria para poder satisfacer a los clientes. El trabajo artesanal llega desde diferentes partes del país, como Toluca, Guadalajara, Puebla, Estado de México, entre otros, para ser ofertados en la entidad. Que son las figuras que nosotros manejamos, llegan, nosotros las pedimos en octubre y llegan aquí en noviembre, pero con los artesanos donde las compramos se preparan durante todo el año para que cuando nosotros lleguemos ellos ya tengan, por así decirlo, la cantidad suficiente para poder surtirnos. Las Ferias del Pino buscan satisfacer la demanda de los visitantes que tienen la posibilidad de llevar a sus casas el trabajo artesanal de diferentes partes del país. Con información e imágenes de Víctor Álvarez Dávalos, corresponsal en Monterrey. Notimex.